Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal chicos Y en esta ocasión os traigo un nuevo video de la serie de Así Sería Tal Personaje en Battlefront 2 Y hoy os traigo el video de Así Sería Asagben 3 en Star Wars Battlefront 2 Y chicos ya sabéis que para continuar con esta serie 150 likes y seguimos dándole duro Y antes de comenzar con el video de Así Sería Asagben 3 en Battlefront 2 Quería deciros que os podéis suscribir al canal para que no os perdáis ninguna noticia sobre Battlefront 2 Y sobre Star Wars en general Así que chicos, dadle al botoncito rojo para suscribirse y activar la campanita para que no os perdáis ningún video Dicho esto chicos, vamos a empezar con el video de Así Sería Asagben 3 en Battlefront 2 Asagben 3 ya sabéis que es una de las villanas más populares de la serie de The Clone Wars La cual le hace siempre frente a Ahsoka pero le hace más frente a Anakin y a Obi-Wan que no Ya que es contra quien más veces ha luchado Y estaríamos ante una gran protagonista de esta serie de The Clone Wars Ya viendo las filtraciones de las líneas de voz de... bueno que se filtraron de Ahsoka y Padme Podríamos intuir que Asagben 3 vendría junto a Ahsoka Tano Tengo que decir que este personaje aún no está confirmado dentro del juego Pero si confirman a Ahsoka Tano es muy probable que confirmen a Asagben 3 también Así que chicos, vamos a pasar a hablar de las habilidades que podría tener esta Asagben 3 en Battlefront 2 Y una de ellas sería un ataque fuerte con sus dos espadas láser Ya sabéis que Asagben 3 lleva dos sables láser Y podría haber una habilidad la cual cuando se active Haga un tipo frenesí pero que solo dé un toque Y cause el triple o el doble de daño Ya sabéis que Kylo Ren cuando utiliza el frenesí se lanza hacia el enemigo Pues Asagben 3 podría hacer lo mismo La utiliza, va hacia el enemigo y en vez de dar los golpes que da Kylo Ren Pues que solo dé un golpe o dos El cual quite mucha vida por tener estas dos espadas láser Que como podemos comprobar el que lleva dos espadas láser hace mucho daño Como puede ser el General Gribus Y es que Gribus tiene un daño increíblemente fuerte Y Asagben 3 por llevar dos sables láser pues podría también hacer este daño Así que podríamos intuir que la primera habilidad de Asagben 3 sería Una habilidad la cual utilice bien sus dos espadas láser Y cause algo más de daño Luego ya pasaríamos a la segunda habilidad la cual Y es que aquí voy a tirar algo del juego de Galaxy of Heroes Y es que podría tener una habilidad de que Asagben 3 al tirar esta habilidad Pues recupere algo más de salud ¿no? Ya sabéis que en el juego este de dispositivos móviles tiene una habilidad así Y podríamos ver esto en el juego de Battlefront 2 Y es que al tirar la habilidad pues regenere algo más de salud O regenere por un periodo de tiempo salud más deprisa ¿no? Aquí ya depende esto ya es cosa de dais para elegir las habilidades de Asagben 3 Pero yo intuiría una habilidad así parecida ¿no? Y ya sabéis chicos que la tercera habilidad me la podéis dejar vosotros por los comentarios Para que yo pueda ver siempre os dejo la tercera habilidad que la alejáis vosotros Así interactúo más con vosotros Y el comentario que vea que tenga la habilidad más parecida y que le pega más a Asagben 3 Pues la fijaré en los comentarios ¿vale chicos? Así que ahora vamos a pasar a ver que emotes podría tener Asagben 3 dentro de este juego Y es que yo había pensado en los siguientes emotes Por ejemplo, la fuerza es fuerte en mí porque soy una Sith Solo existe la vida Disfrute de su retirada general Y los Jedi caerán Estos son los 4 emotes que había pensado yo para Asagben 3 Si a ti se te ha ocurrido algo más popular que diga Asagben 3 Pues también lo puedes dejar por los comentarios lógicamente Ahora pasaríamos al tema de skins de Asagben 3 Y yo había pensado que para Asagben 3 tendríamos 3 skins La cual Asagben 3 tuviera su traje normal La segunda skin sería Asagben 3 con una capucha Y luego el segundo traje que lleva en la serie de Clone Wars Estaréis viendo imágenes por pantalla para que no os perdáis De cómo serán estas skins cuando... Si se confirma algún día Asagben 3 Que ya sabéis que en el nuevo mes de Enero A lo mejor se confirma lo que vendrá después de Anakin Skywalker Y a la Legión 501 Así que todo está por ver Ya habríamos hablado de los emotes Habríamos hablado de las habilidades Y habríamos hablado de las skins Creo que no me dejo nada más Así que chicos Apoyar este vídeo con un like Ya sabéis, 150 likes Y seguimos con la serie de Así sería tal personaje en Battlefront 2 Y os podéis suscribir al canal para que no os perdáis ninguna noticia Y filtraciones de Battlefront 2 Y sobre Star Wars en general Chicos, este es vuestro canal No busquéis más Al botoncito rojo de suscribirse Y chicos, que la fuerza acompañe Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina